Escucha y ve Frecuencia Antares México, radio y televisión conexión más allá de tus sentidos, donde encontrarás reportajes, investigaciones, entrevistas de política, cultura, ecología, despertar de la conciencia, salud y belleza, ciencia y tecnología, extraterrestres, fenómenos paranormales y mucho más. Gracias. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según donde te encuentres en cualquier parte de la república, del planeta o hasta del universo. Soy el doctor Paco Zune, director general de Frecuencia Antares Radio y Televisión, conexión más allá de tus sentidos, transmitiendo aquí desde el centro de la Ciudad de México una maravillosa exposición de trenes a escala, que lo hizo nuestro gran amigo Jesús Francisco Flores Merina, precisamente, que aquí lo tenemos, ahí está, ahí está nuestro amigo. Saludos nuevamente al programa, muchas gracias. Así es, muchas gracias. Y bueno, pues tenemos el honor de presentar a Saúl Rodríguez, gran conocedor de esta temática de los ferrocarriles aquí en México. Entonces, pues lo tenemos aquí en exclusiva, aquí para Frecuencia Antares y todas nuestras filiales de radio y televisión, ahí en lo que es Visioned, en Orbe Network, también allá en Estados Unidos y en España con nuestra gran amiga Sabina, que nos ve desde allá. Pues platíquenos cuál es su puesto actualmente en los ferrocarriles, qué es lo que desempeña y por qué se interesó en los ferrocarriles. Señor, platíquenos, por favor, vamos a poner de frente la imagen, ahí estamos. Claro, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Saúl Rodríguez, yo me desempeño actualmente en la empresa de ferrovalle como jefe de despachadores. Pues mi pasión y mi vida ferrocarrilera empieza desde mi papá. Mi papá es jefe de estación, o más bien en los tiempos de ferrocarriles nacionales fue jefe de estación. Yo desde que tengo uso de razón, pues desde ahí mi vida se desarrolló en el ferrocarril. Entro a trabajar, me hago telegrafista en Ferrocarriles Nacionales de México en 1987 y con la privatización y todo lo que sucedió salgo liquidado en 1997. Sí, duré 10 años en Ferrocarriles Nacionales, me alejé un poco. Posteriormente regreso en el 2012 a Ferrovalle como despachador de trenes y actualmente estoy en esa empresa. Pues no sé, desde mi papá, desde mi infancia, desde toda mi vida, pues siempre he sido ferrocarrilero 100%. Me siento muy orgulloso de pertenecer al tren, a los ferrocarriles. Quiero felicitar a Jesús por su entusiasmo, por sus ganas, porque yo le digo a él que él es ferrocarrilero, porque le encanta el tren, le gusta mucho. Claro. Y personas como él, pues hay pocas que les gusta mucho el ferrocarril, que se apasionen, como yo, que lo vivan, que no sé, yo quisiera, o anhelo tanto que regresara al tren como haces. Totalmente, entonces ya lo trae en la sangre ahí, las cuestiones de ser ferrocarrilero y sobre todo, pues, divulgar, que esa es la situación ahorita, divulgar para que otra vez entremos en esa situación de que los ferrocarriles fueran el transporte más importante de México. Claro. Entonces, porque, pues, se ha perdido, pero para eso estamos aquí, para poder impulsar y en un corto tiempo, pues, se logre restaurar todo esto. Ojalá ellos quiera, ojalá ellos quiera, digamos, favorecidos con eso. Sería algo increíble. Actualmente, pues, han estado rescatando un poco. Así es. El presidente actual, de hecho, Arugandas, precisamente, en la cuestión ferroviaria. Ojalá y sigan los proyectos y, pues, pongan los niños como este. Exactamente. De este lado tenemos a nuestro gran amigo. Ok, aquí estamos. ¿Cuál es su nombre? Víctor, Víctor Hernández, servidor. Un placer, platíquenos, señor Víctor. ¿Cómo, cuál es su cargo y qué es lo que le llama la atención de los trenes? Bueno, actualmente me desempeño como controlador de operación en la terminal de Perro Valle y Abel, Valle de México, Perro Valle. Y, pues, yo también, como mi compañero, Saúl, pues, vengo yo por tradición familiar. Mi padre, mis hermanos fueron carrileros. Y, pues, yo seguí esa carrera de ellos. Yo también estoy el único que prevalece en la empresa. Y, pues, con mucho gusto me desempeñé el puesto que yo llevo. Con orgullo de estar en una empresa que, pues, me ha brindado todas las oportunidades hasta el momento para ir escalando puestos y llegar hasta donde está. Y, pues, ¿cuál es su experiencia más gratificante que se ha llevado en esta carrera ferroviaria que tiene ya en la sangre igual? La experiencia, pues, mucha. Sobre todo porque yo empecé desde el garotero de patio, en la prisión al domingo. Fui subiendo la categoría, el jefe de patio. Actualmente, pues, me desempeño como controlador de operación. Entonces, pues, la experiencia es mucha. Desde el niño también tenía yo el gusto con los trenes. De parte de mi padre, de mis hermanos, de mis abuelos. Yo tuve un abuelo que fue fogonero de camino. Y, pues, toda esa tradición me ha inspirado hasta donde estoy ahorita. Exacto. Pues, interesante. Y, de esto tenemos a... Buenas. Buenas. Mi nombre es Roberto Ramírez. Actualmente me desempeño como aspirante para el Spachador. Acompañando al señor Saúl desde el inicio. Yo tengo igual herencia ferroviaria. Mi papá fue garotero de camino. Mi abuelo también fue garotero. Y mis tíos ya son conductores que se han actualmente trabajado. Y sigo yo. Les acabo de terminar la carrera. Y ahora me estoy desempeñando para tomar puestos de Spachador. En un futuro para ganar. Así es. Y, ¿qué es la experiencia gratificante que te estás llevando? Perfecto. Pues, aquí seguimos, mis queridos amigos. Ya pues, para finalizar, señor Héctor Saúl, ¿qué propuesta le daría a los jóvenes, a las nuevas generaciones que quieran ingresar en este ambiente? Pues, yo le digo mágico porque para mí es una cuestión mágica interesante y sobre todo pues enriquecedora de los ferrocarriles. ¿Qué mensaje les daría a usted? Pues, que se acerquen, que se acerquen ya sea por familiares, por conocidos, en la Bolsa de Trabajo del Ferro Valle, en el sindicato, no sé. Porque realmente lo que el ferrocarril les cita es gente, gente que le guste, que le apasione, que realmente lo viva. Así es. Yo creo que esa es la parte fundamental porque ahora, pues no sé, la juventud ya ha cambiado bastante. Nosotros, aquí como lo dijo mi compañero Héctor, pues lo traemos de descendencia, de tradición familiar. Pero también ya poco a poco esas generaciones se están terminando. Exacto. Entonces ahora, este, los chavos así como Rubén, que traigan ganas, que traigan, este, pues esa pasión, esa, como se puede decir, esa, esa garra, no esa cerrarse, no a hacer ferrocarriles. Efectivamente, pues ahí está mis queridos amigos y amigas y pues algún mensaje final, por favor, señor Víctor, a todas las, el auditorio. Yo lo único que les pido a los jóvenes es que los que estén dentro, pues que se inspiren mucho en el ferrocarril, le echen muchas ganas, le den y le tengan mucho amor a los trenes y sobre todo, pues, este, que entreguen el 100%, no, se pongan la camiseta porque de aquí sale para todo. Yo, me refiero, me refiero hacer una vida ferrocarrilera es por vida, siempre y cuando uno lo desee. Exactamente. ¿Algún mensaje final, por favor? Sí, bueno, ¿qué le puedo decir? Sí, bueno, estoy en juventud y entrando aquí al ambiente ferrocarrilero y pues, algún mensaje para los jóvenes, como yo, es acérquense, acérquense, es un lugar muy bonito. Hay gente que le ama y aprecio a esto, como podrá ver. Así es. Es muy bonito el ambiente y la gente, es muy amable y pues, ¿qué más queremos? Siempre queremos sentirnos un lugar mientras nos sentimos apreciados y qué más. Entonces, a que la gente busque alguien joven y con ganas y con entusiasmo, lo van a recibir con mucho cariño y mucho más. Exacto. Pues, así es, mis queridas amigas y amigas, en verdad, impresionante, interesante todo lo que estamos escuchando. De grandes expertos en el área de lo que es el ferrocarril o los trenes, ahorita que estamos aquí en la exposición de los trenes a escala, de nuestro gran amigo Jesús Francisco Flores, el niño terremoto, en verdad, impresionante todo lo que estamos viendo, aprendiendo y compartiendo. Saludos, Lili, hasta Chico, lo ha panestado de México. Gran amiga, gracias, Lili, por conectarte. Mi amigo, también Ramón Granados, gran locutor, gracias por conectarte. Saludos a sus programas y pues, feliz. Y pues, ya estamos a punto de finalizar. Aquí estamos con nuestro gran amigo Jesús Francisco Flores, en verdad, gran, gran expositor y, sobre todo, divulgador también de las exposiciones de los trenes a escala, de la lucha libre, entre otros temas interesantes. ¿Algún mensaje final, por favor? Como siempre, gracias a tu auditorio, a tu público por seguirnos. Mi respeto, admiración a cada uno. Gracias. Y por favor, vengan a la exposición, todavía tenemos varios días, esto apenas va comenzando. Tenemos, pues hoy es miércoles, un milito de la semana, tenemos jueves y viernes y la otra semana igual. Pues espero que vengan, va a haber más sorpresas, más cosas. Sí. Nada más como digo con la vida, una cosa es calmada. Un abrazo a todos y vivan los ferrocarrileros. Y gracias a mis amigos de Ferrovalle, grandes señores. Entonces, mi respeto a cada uno de ellos y a los jefes de allá también, la atención, un abrazo a cada uno. Gracias, mi respeto a cada uno. Gratitud y respeto a cada uno. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues nos despedimos, mis queridas amigas y amigos, aquí de Frecuencia Antares de Televisión, transmitiendo desde la maravillosa exposición de los trenes a escala y también de los luchadores, para que ustedes también vean el panteón ahí que está en Guanajuato, que es verdad impresionante, sobre la película de Santos, Dudemos, Mil Máscaras contra las Momias, pues ahí está interesante. Así es, pues nos despedimos, que pasen bonita día, tarde o noche. Nos vemos. ¡Adiós! Muchas gracias por tu preferencia. Difunde y comparte la información tanto en nuestra página de Facebook, de YouTube y de radio. Ponte en contacto con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. Seguiremos investigando. Hasta pronto.